¿Cómo actuar en las redes sociales ante un atentado? El 17 de agosto en Barcelona y Cambrils hemos vivido uno de los días más tristes e impactantes de los últimos tiempos. Twitter ha sido la principal red social desde donde se han difundido rápidamente y en primera persona lo que estaba ocurriendo, publicando fotografías, vídeos e incluso haciendo streaming vía Periscope. ¿Sabías que Twitter fue uno de los primeros sitios donde se dio a conocer la reivindicación de ISIS de que ellos eran los responsables del atentado? Muchas personas que estaban en las Ramblas han usado Twitter para transmitir sus testimonios. Otros informaban a sus familiares que se encontraban bien. Muchos preguntaban o informaban a la policía. Espero y deseo de todo corazón que jamás vivas alguna situación de emergencias así. Pero si te llega a pasar, sigue estos consejos de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra que te pueden ayudar en este tipo de situaciones con tus redes sociales. Sigue fuentes oficiales. No difundas la ubicación de los controles policiales. Utiliza las redes sociales para decir a tus familiares que estás bien. Por respeto a las víctimas y a sus familiares, por favor, no compartas imágenes de heridos. Recuerda que con la seguridad no se juega. No difundas rumores en tus redes sociales. Corta las cadenas de bulos que te envían por WhatsApp. Si tienes información sobre los incidentes, contacta directamente con la policía. Evita las zonas en alerta. Ahora bien, si quieres seguir la idea surgida en Bruselas tras su atentado en marzo del 2016, puedes publicar fotos de gatitos para ocultar fotos de víctimas y de operaciones policiales. Este mismo gesto tuvieron muchos tuiteros en el atentado de la semana pasada usando el hashtag Barcelona. En pocos minutos, hashtag como Barcelona, Cambrils, Nothing Poor, Fuerza Barcelona, Todos Somos Cataluña, No Tenemos Miedo, se convirtieron en trending topic en España y varios de ellos a nivel mundial. La cuenta de Twitter de los mozos informaba permanentemente, minuto a minuto, lo que estaba ocurriendo en las ramblas de Barcelona. Han hecho un fantástico trabajo, tanto en las redes sociales como en los sitios del atentado. Muchísimas gracias mozos y felicidades. Twitter ha sido la red social elegida por muchos políticos, celebrities, instituciones y deportistas para expresar su solidaridad y condenar los atentados de Barcelona y Cambrils. Facebook habilitó su servicio de alertas Safety Check, con el que las personas que viven en Barcelona podían informar a sus contactos que se encontraban bien. Además, servía para informar si ofrecías transporte, agua, comida o trabajo de voluntario. YouTube, por su parte, lanzó Breaking News, su nueva sección en la que aparecieron las últimas noticias alrededor del mundo. Esta nueva herramienta permitió el acceso más fácil a las noticias de última hora de Barcelona y Cambrils. En este tipo de acontecimientos nos damos cuenta del poder que tienen las redes sociales y si no, que se lo digan a todas esas personas que gracias a ellas encontraron a sus seres queridos. Amigos, hasta aquí los consejos de cómo actuar en las redes sociales ante un atentado. Nos vemos en unos días, en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!